Música Yo soy el primero estudiante universitario de mi familia Y la verdad es que yo espero que mis sobrinos puedan llegar a una universidad pública, gratis y de calidad Todas las universidades nacionales de Argentina son de un nivel de excelencia reconocido a nivel mundial La universidad pública es muy importante para tener un país desarrollado Un país con movilidad social ascendente, un país con recursos No se puede construir un país sin universidad pública Bueno, básicamente este gobierno lanzó un tema presupuestario En el que la facultad se nos dio el presupuesto congelado del año pasado O sea que sumado a la inflación de este año El presupuesto no nos alcanza ni siquiera para las bases mínimas para hacer que la facultad funcione Así que estamos acá luchando para que nos den el presupuesto que nos corresponde y poder seguir estudiando Vamos acá porque queremos defender la educación pública, la ciencia nacional Me parece que es súper importante para el desarrollo de un país Y es un orgullo que tantos pibes, tantas pibas, estar acá defendiendo sus derechos Para que puedan acceder a una educación de calidad, gratuita y pública